Tres agentes de la PCA, uno detenido en E6, a los otros dos en sus domicilios, van a ser indagados, fueron detenidos durante la madrugada, donde el juez está trabajando. Y atención, porque en el día de hoy va a haber muchísima actividad vinculada, tal vez, a nuevas detenciones y más allanamientos, ya se hicieron casi 20 en las últimas horas, pero va a haber seguramente más allanamientos, más detenidos en esta causa, porque hasta el momento se ha logrado, según la investigación, tenemos 16 detenidos, de los cuales, los que dábamos cuenta, tres de la PCA, tres reclutadores, al menos, considerados reclutadores de las consideradas mulas, y justamente en mulas una decena, que son aquellas que iban a borrar todas en un mismo vuelo. Se está en búsqueda, claro está, de los líderes de esta organización, que todavía no se ha podido dar, se está vinculada con una causa anterior, donde incluso hay una banda integrada entre argentinos y dominicanos, hay un prófugo que ya está identificado, se lo está buscando, así que hoy va a ser un día de intensa actividad de investigación, seguramente, y no se descartan nuevas detenciones. Durante las próximas horas, Guille, van a ser indagados estos tres efectivos, que como decía Norberto, encargados de los escáneres, y no solamente, no solamente, fíjate vos, por este hecho de el martes, cuando se quiso enviar estos casi 200, más de 250 kilos de cocaína, sino también por episodios anteriores, es decir, agentes de la PCA que debían controlar los escáneres de la empresa que daba cuenta, Norberto, que funciona ahí en el país. Los que se hacían los pavos, los que no miraban bien el escáner, esta vez los pescaron, o los estarían por pescar, pero ¿cuántas veces hicieron la vista gorda? Y para llegar a 250 kilos de cocaína, uno puede pensar que esto lo venían haciendo hace tiempo. Bueno, ¿algo más, Sergio? No, seguramente hoy va a ser un día de muchísimas novedades en la causa, Guille, así que estamos siguiéndolas muy despegando. Mira, Sergio, quedamos atentos, ahora Lorena va a cerrar con Dupeso. ¿Vos sabés qué? Están desprogramando un avión que se llama Pucará. De esto vamos a hablar la semana que viene. Posiblemente los reemplacen por otros aviones, pero eran fundamentales, por ejemplo, en la vigilancia del noreste para la lucha contra el narcotráfico. O sea, Argentina no va a tener otros aviones Pucará, más allá que los estén tratando de remotorizar, pero eso va a llevar tiempo. La cuestión es la siguiente. Para que lleguen a Ezeiza, ¿por dónde entraron? ¿Entraron por el noroeste? ¿Entraron por el norte argentino? ¿Qué entraron? ¿Los ingredientes si hay cocinas y se hace acá la cocaína? ¿O entró directamente esta basura que envenena a generaciones y pasó por toda la República Argentina hasta llegar al aeropuerto más importante de nuestro país? No hay superioridad aérea en la Argentina. Argentina, por ejemplo, perdió la superioridad aérea. Un poco mejor esta prefectura porque tiene nuevas embarcaciones, último modelo, con más velocidad para la hidrovía. Pero, ¿cuál es la lucha real que se tiene que dar contra el narcotráfico? ¿Cómo seguirá la lucha contra el narcotráfico? Hubo un cambio. ¿Es profundo? ¿Es cierto? ¿Seguirá? ¿Lorberto? Esperemos que el cambio lo haya. Bien, dijiste vos, lo buscará. Aviones que interceptan, aviones que eran de vigilia. Es un riesgo. Es un riesgo porque el puente aéreo en la frontera es muy grave. Yo, con Sergio, también tengo la misma información, volviendo al tema de la droga, del caso este de los 250 kilos, más de 250 kilos de cocaína, que van a continuar los allanamientos. Y hay que aclarar algo. No se sabe si los tres están involucrados, sino que hay un mando directo, o sea, que también está detenido alguien responsable de estos, pero con una jerarquía mayor, que quizá pudo o no estar vinculado con el caso. Muchas gracias, Norberto. Hasta luego. Hasta luego.